La persona con la que estás nunca le alcanza. Nunca le alcanza. O sea, el... La pareja, decís. La pareja, la pareja. Nunca le alcanza. Vos le decís, mirá, compré esto para comer y decís, pero una guarnición más, faltan un poco de papas. Mirá, vamos a vacacionar a tal lado. Ay, no me gusta, está lejos de la playa. Sí, sí, sí. Yo hace muchos años tenía una novia que con mucho esfuerzo yo había alquilado una casita en la costa. ¿En dónde? En la Lucila del Mar. Lindo, la Lucila me gusta. La Lucila del Mar, ¿a cuánto está de Pinamar? Y esta es una hora de Pinamar. Sí, está lejos. Y me dijo... Yo recuerdo que esa casita la alquilé con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Pero va, tampoco hagas la de... Bueno, pero a mí me cuesta. Los dos, porque vos estabas en palito. No, no. Solo alquilaste. Yo la alquilé solo para invitarla. Y recuerdo que me dijo, ay, pero no es con vista al mar. Y me acuerdo que después de eso ya no fue lo mismo. Te juro, yo seguí adelante, ¿eh? Me acuerdo. Bueno, pero ¿qué preferís? Que lo piense y que no te lo diga. Es que si lo piense y no me lo dice yo ya me doy cuenta. No, bueno, pero bueno. ¿Me entendés? Porque ya... Pero para vos está mal que lo piense, digamos eso de... Pero pará, alquilé una casa en la costa. Hago lo que... Lo mejor que puedo y está buenísimo. Y lo que puedo. Pero es como me vas a decir, ay, no es con vista al mar.